Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, con el turco aprenden más. En este video vamos a ver sobre las vidas de actores de telenovela Birza Manlar Shukurova. Como conocemos aquí en Latinoamérica, Tierra Amarga. Con su tercera temporada, amigos, en Turquía sigue en primer lugar en Randy. Muy interesante cada sus capítulos. Ahora en este video vamos a ver la vida real de estas actrices, sus esposas y sus novias. Nazan Quesal Nazan Quesal, antes de esta telenovela Tierra Amarga, conocimos con su exitosa actuación de la telenovela Señora Facilet con sus hijas. Ahora estamos viendo con la Tierra Amarga en su la misma exitosa su actuación. Nazan Quesal es una actriz de teatro y cine turco. También es la directora de la cine. Su fecha de nacimiento, 28 de marzo de 1969. Está casado con el actor Erjan Quesal. Los dos parejas tienen una niña. Furkan Palala Furkan Palala nació en 27 de octubre 1986 en Coña. Furkan Palala es un actor y modelo turco. Un tiempo salió las noticias estuvieron saliendo con su pareja de telenovela Demet Özdemir. Y los dos se enojaron, pero un tiempo después contentaron otra vez y decidieron intentar de nuevo. Bülent Polat Como conocemos en la Tierra Amarga, Gafur. Polat es un actor turco conocido principalmente por su papel Chaize Yesu en la serie europea SIDE. Y ahora es capataz de la hacienda de Demir Yaman. Su fecha de nacimiento es 8 de marzo de 1979. Está casado con Duygu Polat. Es una maestra, su esposa. Tienen un hermoso hijo. Se llama Doha Polat. Céline Jeninji Como conocemos en la Tierra Amarga, Sanye. Sanye, su fecha de nacimiento es 16 de enero de 1988, Estambul. Sanye actualmente no tiene su pareja. Sabahatin El gran doctor de Chukurova. Sabahatin, su nombre es Turgay Aydan. En 1971 nació en Alemania. Se creció en Alemania. Después, sus actuaciones de Alemania se regresó en 1999 a Turquía. Actualmente no tiene su pareja. Sibel Tashcholo Como conocemos en la Tierra Amarga, un gran ambiciosa Shermin Yaman. Sibel Tashcholo Su fecha de nacimiento es 1976. Exitosa actriz turca hizo su primera actuación con telenovela Chichek Taxi en 1995. Sibel Tashcholo después de 20 años otra vez se encontró su novio de prepa. Después de 3 años de ser novio, se casó con Murat Kolchak Köstendil. Selin Genç Como conocemos, hermana de Gafur Gülten. Selin Genç es una actriz bella turca. Su fecha de nacimiento, 26 de junio de 1994 en Estambul. Con papel de Gülten, está disfrutando su primera actuación. En Actualmente no tiene su pareja. Aras Shenoud Como conocemos en la telenovela Chetín. Chetín, mano derecho de Fekeli y un gran amigo de Yelmas que guarda sus secretos. Trabajador y honesto. El actor nació 4 de julio en 1993 en Istambul. El actor con esta telenovela Tierra Amarga está haciendo su primera actuación. Actualmente no tiene su pareja. Melike Ipek Yalova Como conocemos en la telenovela Doctora Mujgan. Sufriendo entre amor de Yelmas y Suleyha. Y nadie no comprenda su dolor de su corazón. Su primera actuación hizo con la telenovela, famoso telenovela de Sultan Suleyman. Actriz turca, también es hija del ex ministro de Estado, Yushek Yalova. Su fecha de nacimiento, 29 de abril 1984, Ankara. Una noche, entre sus familiares, se casó su amor de tres años con Arthur Gülten en Izmir. Hasta por eso salió una chisme entre sus seguidores. Porque le preguntaban por qué se casaron así rápido hasta se veía que se subió el peso o estás embarazada o por eso se casaron. Y por eso se salieron una chisme entre sus seguidores. Kerem Alşık Como conocemos Ali Rahmet Fekeli Kerem Alşık es un actor y presentador de televisión turco. Es el único hijo de famosos actores del cine turco Sadri Alşık y Cholpan Ilhan. Entre 1988 y 1992 estuvo casado con actriz de Sibel Turnagül. Ha aparecido en muchas series y películas turcas. Se le salió las noticias están con una relación entre Fekeli con su leija. Tantas que ellos negaron su relación, pero las pruebas dicen al contrario. Vahide Perchin Como conocemos en la telenovela Señora Junkar. Vahide Perchin Actriz de cine, televisión y teatro de nacionalidad turca. Su fecha de nacimiento 13 de junio 1965 Esmirna, Turquía. Vahide Perchin en 1991 se casó con actor Altan Gürtün. En 1994 tuvieron una hija. En 2011 tuvo una enfermedad de cáncer de seno. En este proceso se veía que su esposo apoyando, pero el momento que se curó se divorciaron los dos parejas. Hilal Altanbilek Como conocemos Zuleyha. La bella, famosa actriz Hilal Altanbilek dio vida al personaje de Zuleyha en la Tierra Amargas. Llama mucho atención tanto por su belleza como por su exitosa actuación actoral. A menudo se hacen reclamar de amor sobre la actriz, el nombre de Hilal Altanbilek Zaha mencionado recientemente con Kubilay Aka, con protagonista Uğur Güneş y Keram Alişek. Sin embargo, el famoso actor negó todas estas acusaciones. La actriz que abandona el set por dos días y vino a Istambul dijo que por estar en Adana no podía seguir muchos de estos tipos de temas y cuando lo vio tratado de desmentirlo con publicaciones en redes sociales. Al explicar que todas las acusaciones de amor sobre él no son ciertas, la actriz respondió a la afirmación que vivía con su, con protagonista Keram Alişek, decían que vive con su familia. Uğur Güneş Uğur Güneş como conocemos y el más de Tierra Amarga. El galán turco nació 10 de noviembre 1987, Ankara. Güneş saltó a la fama interpretando al personaje Chetín en la serie Urfalya Ezelden. Actor turco estuvo un tiempo con Reyhan Jansu, cantante turca. Los dos parejas siempre negaron su relación, pero hasta que se acusó Reyhan Jansu al actor Uğur Güneş que se engañó ella. Murat Ünalmış Como conocemos Demir Yaman El actor turco, su fecha de nacimiento, 23 de abril 1981. Lugar de nacimiento es Kayseri, Turquía. Después de algunas telenovelas actuó su primer película con Mahsun Karmazıgül, Güneşi Gördüm. Después de esta película se le abrieron las puertas. Igual con Mahsun Karmazıgül hizo otra película, New Yorkta Beş Minare. Y la telenovela Shoret hizo su primer papel de actuación en 2010. Con telenovela de Yer Gök Asg, se casó con su pareja de telenovela Birşe Akalay en 2011. Duraron nada más en un año y medio casado y se divorciaron. El galán turco también tuvo una relación con Beren Sağçı, como conocemos aquí, que tiene culpa Fatma Gül. El actor turco actualmente no tiene novia. Espero que les gustó este video, amigos. Nos vemos en el siguiente video. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Nos vemos. Görüşürüz. No se olviden de suscribirse.